saludos que tal mi gente le habla 29 administrador de esta plataforma como de costumbre aquí vamos a quitar lo que es la cuenta frp de un teléfono honor de la compañía hawaii el modelo sería el pln-l24 vamos a estar utilizando lo que es la chimera tool porque con esta voz virtual es mucho más fácil de realizar el proceso primero apagan su dispositivo y mantengan conectado un cable usb a su ordenador portátil o pc de escritorio como te sea que la tenga presionan el volumen hacia abajo con el dispositivo apagado para que entre en modo fastbook puede hacer realizar el proceso ok presionó volumen abajo y con nuestro con esto mi cargador o mi cable usb cuando el teléfono encienda se va a presentar en modo fácil así que procedemos a abrir lo que es nuestra chimera si se fijan ya yo he realizado el proceso para poder hacer el vídeo tuve que iniciarlo de nuevo así que cuando no presente esta parte aquí recuerden que el nombre dado el dispositivo sería el agua y honor x6 nos vamos en la pestaña que dice frp y simplemente pinchamos donde dice remover frp modo fastbook el dispositivo o la herramienta va a localizar lo que es el dispositivo y cuando haga el proceso todo sería todo sería satisfactorio así como ven aquí no se tarda más que un segundo máximo cinco segundos de realizar el proceso completo así que aquí no queda solamente esperar hasta que el dispositivo cargue completamente si usted debe en la pantalla su dispositivo a presentar un cuadro diciendo que se estaría realizando lo que es un factor y reese y cuando suba de esa parte lo que tienen que hacer es saltar el asistente de configuración y ya su dispositivo estaría libremente liberado de la cuenta de frp así que mi gente es de todo por el vídeo tutorial suscríbete dale me gusta y comenta así que en un próximo vídeo estaremos realizando otro vídeo tutorial diferente a este dispositivo gracias